¡Miren allá en el cielo! ¡Es un ave! ¡Es un avión! ¡Es Chechoman! Y bueno, cheros, pues antes de continuar con el video, pues en la descripción van a encontrar dos links que les van a ayudar a encontrar lo que serían métodos para ganar diamantes, para ganar pases élites, para tener también códigos, consejitos y demás. Así que ahí vayan entrando a esos links y si no tienen buena suerte ganando algo, pues tranquilos. Igualmente entren que con lo generado en las páginas voy a estar haciendo lo que serían sorteos en Instagram. Así que también sígueme en Instagram. ¡Hola, hola, hola, pecheros! ¿Cómo están? Y bueno, estamos aquí en un nuevo video para el canal y esta vez estamos con Free Fire. Y bueno, pecheros, pues ha llegado el evento de Street Fighter con colaboración con lo que sería Free Fire, ¿vale? Y es que Free Fire últimamente ha estado trayendo unas colaboraciones muy, muy buenas, muy chetadas. La verdad, este juego a mí me encanta y es mi infancia, ¿vale? O sea, este juego de Street Fighter, Tecino Fighter, Tecino Fighter 95, 2008, 2007... Todos estos fueron mi infancia cuando los jugábamos en el arcade ahí con las moneditas, en las tragamonedas, en las máquinas. Ustedes denme en los comentarios en sus países y en sus ciudades cómo le llamaban, ¿vale? Porque incluso aquí en Colombia en las ciudades cambiaba, cambiaba mucho. Por ejemplo, en Medellín creo que le decían tragamonedas, en Bogotá le decíamos maquinitas y así. Y entonces, bueno, pues ahí me van dejando en los comentarios y vean que llegó también como una medio actualización. En donde incluso nos trajeron el nuevo rifle, se llama como Fischer King. La verdad que ahorita no recuerdo, es un rifle AR. Voy a estar jugando unas partitas con él ahí subiéndoles gameplay, probándolo a ver qué tal. Porque la verdad que por ahí sí me diviso unas kills y me gustó. Y bueno, pues miren, tenemos pantalla de carga. Aquí está Ryu, tenemos a Chun-Li. Entonces, bueno, vamos a darle. Entonces, antes de comenzar nos venimos por aquí a lo que sería consumibles. Entonces, fíjense, aquí tenemos lo que sería controlador arcade blanco, ¿vale? Esto es lo que vamos a necesitar para hacer el evento. Entonces, ¿cómo conseguimos estos controladores arcade blanco? Bueno, pues los encontramos en lo que sería el mapa, ¿vale? En Bermuda, en Purgatorio, en Kalahari, en Clásico y en Clasificatoria. Y los estamos encontrando. También nos los dan después de jugar lo que serían partidas en Duelo de Escuadras. Aquí vemos lo que sería, a ver, por acá lo tenemos. Aquí está, ¿vale? Con Misiones Diarias también. Después de jugar modo Duelo de Escuadras. También sobre el mapa, en Campos de Entrenamiento. Y lo que serían los rojos, porque también tenemos lo que son los rojos. Pues los ganamos en Misiones Diarias. Y del 10 al 18 de Julio después de jugar. Y el 10 de Julio nos van a dar el doble, ¿vale? Entonces hay que jugar del 10 al 18 para ganar de los rojitos. Acá nos metemos en el evento. Y bueno, pues fíjense. Tenemos ahí, o sea, me recuerda mucho ahí cuando ellos ya se pararon de ahí. Y 3, 2, 1, 5. Y era muy bueno, la verdad. Me gustaba bastante. Entonces, bueno, por aquí tenemos lo que sería premios por entrar. Nos van a estar dando esta mochilita que está muy bonita. Creo que es Ryu. Sí, creo que es Ryu. Sí, mochila de Ryu. Está muy bonita ahí, la verdad. Y nos la van a estar dando. Simplemente por entrar el día. A ver, esto sería por entrar el 10 y el 11 de Julio, ¿vale? Por entrar el 10 y el 11 de Julio no lo estarían dando. Tenemos misiones diarias. Y fíjense, iniciar sesión de juego nos dan también de estos tokencitos. Completo una partida en cualquier modo. También nos dan token. Inflige 300 de daño en cualquier modo muy fácil. Y derrota a un enemigo en cualquier modo súper fácil. Y nos estarían dando este tokencito que este sería controlador arcade rojo, ¿vale? Los otros son blancos. Y estos rojos son más especiales. Recordemos que nos van a estar dando estos después de jugar del 10 al 18. Así que activos ahí, también suscríbanse al canal y activen esa campanita. Por aquí tenemos bolsa de premios. Y bueno, después de derrotar 7 enemigos, nos ganamos lo que sería esta skin de sartén. No sé si con ella podamos mostrarla en el lobby. Luego lo vamos a estar viendo. Y aquí tenemos lo que serían recompensas, ¿vale? En donde, bueno, pues tenemos unas cajitas. Y la mejor es la Cofre Fighter nivel 4, ¿vale? En donde vamos a tener este para caídas. Que está muy bonito, está arriba ahí. Ah, no, esto es para colocarlo en lo que sería el lobby. Y ya saben, no sé, llevarnos algunos diamanticos y oro ahí en lo que es el lobby. Y aquí, como ven, pues también tenemos misiones diarias. Y nos ganamos lo que sería, a ver. Aquí vamos a recuerdo que son estos. Que son unas moneditas. No sé cómo se llaman. Pero bueno, inicio diario. Ahí está, felicidades, ganamos unas. Son como monedas, ¿vale? Aquí tenemos por derrotar a 3 enemigos. Por jugar 15 minutos. Y por jugar 3 partidas, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos con estas moneditas? Vamos a girarle. Vamos a iniciar acá. Ahí en la maquinita. Y a ver, a ver, a ver. ¡Bum! Le pega un puño. Le hace un Hayoken. Y ahí, pues nos llena un poquito. ¿Ves? ¿Listo? Has anotado 3550 puntos. Ok. Está muy bien. La verdad no entiendo mucho. Pero bueno, lo que importa. Es que aquí vemos acá lo que sería tokens. Que son como puñitos. Y ir subiendo esta barrita hasta llegar a lo que es la playera de Ryu, ¿vale? Entonces, vamos a darle otro, otro. Ahí. Pam, pam, pam. Le pega, le pega. Hayoken. Uy, nos falta uno. Nos falta uno. Un poco bien. Un poco bien. Solo un poquito, ¿vale? A ver, otro Hayoken. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Creo que ahorita así ya lo matamos. Ya le quitamos toda la barra de sangre. Así es que en la anterior creo. Más o menos. O sea, no hacemos nada bien nosotros. Pero bueno, a ver acá. Ah, vale, 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 vale. Ah, que yo soy repentejo. Primero había que tocar el coso rojo. Cuatro mil puntos. Creo. A ver, a ver. Primero había que tocar el coso rojo de acá. Y cuando esté en el arriba, cuando esté la barra hasta arriba, ahí sí le damos iniciar. Y yo le di iniciar sin tocar el coso rojo. Bueno, ahí ya mejor que yo la embarré para que ustedes lo entiendan, ¿vale? Entonces primero, antes de gastarse las moneditas, bobamente como yo lo hice. Primero tocan el guante. Pam. Y cuando las barritas estén ahí arriba. A ver, a ver. Baja, baja. Sube ahí arriba en rojo. Pam. Le damos iniciar, ¿vale? Y aquí pues ya iría subiendo la barrita hasta llegar a lo que serían los 20 tokens. Yo obtuve cinco. Aquí los tenemos. Obtuve cinco tokens como de guante. Y bueno, pues a los 20 obtenemos lo que sería la playera de RU. Aquí en máquina de boxeo también podemos hacer lo que sería esto, ¿vale? Ahí dice ver. Y fíjense, aquí podemos ver todos los estos. Y está el aspecto de arma temático. La MP5 y la WM. La WM, como les digo, va a ser un look royal de armas. Y la MP5 pues la vamos a tener en una ruleta mágica especial, ¿vale? De esas web. Por aquí, como ven, paquete de edición ilimitada, paquete de RU. El emote Hadyoken. También vamos a tener emote. Uh, eso está buenísimo. Va a ser el paquete de RU más el emote. Este paquete aún no se sabe cómo va a llegar. Algún evento web. Yo creo que él sí va a estar un poquito más caro de lo que está Chun-Li, ¿vale? Porque aquí, por ejemplo, está paquete de edición limitada de lo que sería. Pues el paquete de ella más la pared glue, ¿vale? Vamos a meternos por aquí y lo vemos. Fíjense, aquí lo tenemos. Y bueno, pues tenemos un giro por 9. Y tenemos un giro especial por lo que son 74 diamantes, ¿vale? No sé por qué esto está como en... Sí, está como a mitad de precio. No lo entiendo. Pero a ver, vamos a darle un giro de 9. A ver esto cómo funciona. Así para mostrarles rápidamente. Y bueno, pues me tocó caja policial. No sé de dónde salió una caja policial. A ver, acá están todos los premios. Vale, aquí está. Aquí está. Bueno, pues aguanto a meterle unos cuantos diamanticos. A ver qué pasa. A ver si sale o no sale. A mí, la verdad, la pared glue me encanta. Me gusta. Y la skin de la mujer, de Chun-Li. Bueno, ni decirlo. Y aquí volvemos. Y ahorita sí les voy a mostrar para qué sirve lo que sería el token arcade blanco. Entonces, bueno. Con uno, como ven ahí, le damos un puño. El enemigo de nosotros, nosotros somos Kelly. El enemigo de nosotros es Ryu. Él tiene 150 de lo que sería sangre. Entonces, bueno. Como ven, son cuantos enemigos. Tres, hay siete enemigos. Después de Ryu, no sé quién más esté. No sé si salgan otros de lo que sería el juego. Porque como ven, pues de principal les pusieron a Ryu y a Chun-Li. Pero es que son bastantísimos. Entonces, vamos a pegarle un tiro de diez. Ahí está Kelly. Pam. Lo cachetea. Uy, él también. Ay, guache. Bárcense, somos mujeres y nos pega. Vamos a pegarle uno de 20 a 30 con dos. A ver, la mirada ahí se haga. Ahora le pega 24. Uy, no, pana. Este man es muy guache a lo bien. Vamos a gastar. Miren, el rojito sirve para pegarle un súper puño de 50 a 80. Vale, entonces vamos a pegárselo. Solo vamos a tener uno rojito todos los días. Uf, lo dejamos súper mal ahí. Vean. Casi que lo matamos. Solo vamos a tener uno rojito todos los días. Y del 10 al 18 nos van a dar después de jugar. Así que del 10 al 18 a darle, a darle, a darle. Porque con los rojitos vamos a terminar con los enemigos más rápido. A ver, vamos a pegarle otro puño a este man. Yo creo que ya con este lo noqueamos. Le faltó un puño de 19. Vamos a meterle otro de dos. Y ya, con esta ya. Con esta ya se va para la casa. Ahí está. A ver, ¿quién viene? Ahí nos dieron cajita. Estas cajitas, esta es la nivel uno. Muy bien. Confirmar. Uy, ahorita somos día 2. Ah, no, no. A ver, ahora contra Chun-Li. Si me lo suponía que se venía Chun-Li. Entonces vamos a darle la pela rápidamente. Ahí. Bueno, ahorita sí es mujer contra mujer. Esta da pata. Pero bueno, no pasa nada. Pero es mujer contra mujer. Entonces no se ve tan mal esto. Vamos a pegarle ahorita acá su puño. Le echan la mira del águila. Le estoy dando solo puños de dos tokens. De dos arcades. Para hacerlo más rápido. Porque es que aún no siento que los gasto, ¿vale? Ahí terminamos otro enemigo. Otro enemigo, Vacheros. Y fíjense que ya nos dan una cajita mejor, ¿vale? Que sería la azul. Ya llevamos lo que sería 3. Ya llevamos 3. Nos hacen falta simplemente 4. Pero bueno, pues ya me quedan solo 6 tokens. Así que lo que hay que hacer es ir a jugar. En Battle Royale. Y seguir recogiendo, ¿vale? Y bueno, Vacheros. Espero y les haya gustado mucho el video. Y les haya gustado, pues digamos, la información. Y el eventu y demás. Déjenme en los comentarios si lo expliqué bien. Si lo entendieron y demás. Porque a veces hasta yo mismo me enredo. Pero no, creo que quedó bien explicado. También fíjense que nos cambiaron lo que sería aquí el fondo del lobby. Está buenísimo. Y en la isla de inicio. Ahí donde estamos todos a la espera. Pues incluso hay una... Y vean, por ejemplo, acá en el lobby. Pues ya encontramos lo que serían así como fotos. O bueno, no sé cómo decirle eso. Es como retratos. Y fíjense, aquí está Ryuk y Chun-Li. Para tomarnos fotos con ellos. Entonces la verdad que también está muy chévere. Entonces, bueno Vacheros. Pues ya saben, dejen ahí su like y su comentario. Para dejarles el corazoncito. Que ya no le dio. Nos vemos hasta un próximo video. Suscríbanse, activen esa campanita. Y compartan demasiado el video. Nos vemos hasta la próxima. Y chao, chao.